Puede ser que tú domines un tipo de cuerpo, pero aquí en este video aprenderemos a dibujar distintas proporciones para que crees muchos tipos de personajes. Este video tutorial lo vamos a estar haciendo en nuestro confiable Autodesk Sketchbook. Bueno, lo primero es decirte que utilizo el lápiz compañero para hacer bocetos. Puedes ocupar cualquier lápiz, cualquier herramienta de lápiz que te parezca. Y ve siguiendo poco a poco mis pasos. Lo primero, el círculo, la cabeza y aproximadamente del mismo tamaño, pero con forma de gota, el cuerpo. Observa cómo mide aproximadamente a la misma altura que la cabeza. La distancia de las piernas aproximadamente aportará otra cabeza más. En conclusión, será un personaje de tres cabezas. Así se le mide generalmente en el mundo del cómic y de la ilustración. Observa la proporción de los cuerpos en base al número de cabezas que caben en toda la altura. Observa cómo las distintas extremidades están proporcionadas entre sí. Los brazos miden más o menos lo mismo, los dos y también las piernas. Observa esa línea de la cintura donde yo divido el tronco. Es aproximadamente un tercio del cuerpo. Esta parte es lo que llamamos proporcionar tu cuerpo. Cuando dicen que te falla la proporción es eso. Es que es muy simple. Simplemente a veces un pie es más largo que otro. Hay que cuidar la proporción y la simetría. No que quede perfectamente exacto, sino que tenga relación entre sí. Bueno, mira, aquí estamos viendo y midiendo cómo son tres cabezas en este personaje. Este es el mismo modelo básico que yo enseño en mis cursos de caricatura Tune Online. Es simplemente una base, un punto de partida. Es muy importante que conozcas una base para después experimentar y crear tus propios modelos, distintas experimentaciones, probar cuerpos más largos, más chicos, más cortos. Pero primero tienes que conocer una base. Y yo te recomiendo esto. Generalmente, dentro del dibujo de cómic, no hay un solo tipo de cuerpo. Mucho más en el dibujo Tune o Cartoon, que deforma la realidad. Esta es una propuesta de muchas, pero es una muy simple, muy sencilla, muy fácil de dibujar y que seguramente te servirá para crear un modelo básico de cuerpo. Cópialo, repítelo, repítelo. Muchas veces, no te preocupes, no te presiones. La primera vez no te sale, inténtalo otra vez. Entonces, recuerda que nadie nació aprendiendo. Y a base de la repetición, muchas veces vamos perdiendo ese miedo, ¿sabes? Esa, pues, un poquito predisposición a equivocarnos. ¿Qué ha pasado? Que cuando no quieres fallar en algo es cuando fallas. Y cuando dibujas algo o cuando haces cualquier cosa, pero sin presión, fluyes. Este concepto se conoce en dibujo como flow. La idea es que fluyas con tu práctica. Que no te preocupe equivocarte, que simplemente lo hagas porque lo estás disfrutando. Mira, aquí vamos a variarle la posición de este brazo. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner. Y fíjate como si volviera hacia abajo, tendría la misma distancia. Eso es cuidar y respetar las proporciones. Que aunque los brazos y las piernas se estén moviendo, tengan siempre la misma distancia. ¿Ok? Bueno. Este modelo, después le podrás poner distintos terminados y distintos vestuarios. Aún te puede servir este modelo para crear distintos personajes o distintos tipos de rostro. Otro peinado. Cambia esto. Experimenta con este modelo. Suelta tu imaginación. Destraba la parte de la creatividad. Me han llegado muchas preguntas. Donde a veces me cuestionan el... ¿Qué puedo hacer si no se me ocurre nada? Bueno. No se trata de inventarlo todo. Ocupa este modelo de cuerpo y haz pequeñas creaciones. Como tal vez cambiarle las cejas. Como tal vez ponerle algún tipo de vestuario que a ti se te ocurra. Entonces no partes de la nada. Partes de algo que te da una seguridad. Ejercitas tu técnica. Vas aprendiendo cómo crear un cuerpo proporcionado. Y poco a poco vas haciendo pequeños experimentos de creatividad. Bueno, ya tenemos un modelo básico. Ahora vamos a experimentar con él. Ya no vamos a dibujar con un esquema de tres cabezas. Sino que vamos a romper un poco este esquema. Para eso yo te sugiero que trabajes sobre todo desde el tronco. Desde el tronco. Que es la parte media del cuerpo. Lo demás son las extremidades y la cabeza. Bueno. Varía el tipo de tronco. Aquí te planteo otro tipo de personaje. Un personaje que podría tener una potencia visual mucho más intensa. Un personaje fuerte, ¿verdad? En su estructura. Los hombros anchos. La cadera estrecha. Bien podría ser un fisiculturista. Podría ser un héroe. Podría ser un leñador. Podría ser un robot de combate. En fin. Este otro es un personaje más bonachón. Ancho. Podríamos decir de un cuerpo más bien robusto. Rellenito. Gordito. Decimos en México. ¿Sí? Y nos sirve muchísimo también porque personajes épicos deben tener esta forma. Por ejemplo, el amigo de Asterix Obelix. Que si bien es muy alto, también es bastante grueso. Bastante rechoncho. Pues, ahora mismo estoy diseñando un personaje que tiene esta estructura. Y, pues, bueno, es simplemente jugar. Recuérdalo desde el tronco. Fíjate como la cabeza. La cabeza es un poco, ya no redonda, sino como huevo. Ajá. Y ligeramente distinta una de la otra. Sobre todo los personajes gorditos tratan de que la cabeza quede pegada, pegada, pegada a el cuerpo. Que casi no tenga cuello. Que se pierda el cuello. Aquí vamos a hacer otro personaje, pero con una estructura mucho más fina, mucho más delgada, ¿verdad? Entonces, también quiero que notes cómo, en este caso, nos acercamos más a las proporciones humanas normales. No es tan caricaturesco. Todos estos personajes son aproximadamente de cuatro cabezas y medio. Cópialos, repítelos y haz tus propias experimentaciones. Al final del video te compartiré un PDF especial de regalo para que hagas estas prácticas. Y ahora te quiero decir algo. En el taller de cómic, hace unos días, lancé un reto, también aquí en YouTube. Les informé por medio de la comunidad, de dibujar al pato Howard, Howard Dog, en su propio estilo. Bueno, ahí en el grupo de El Taller de Cómic, también lanzamos este reto. Y a todos los que miran este canal. Y aquí les comparto algunos de los retos que respondieron. Y aquí está el estupendo trabajo de mi amigo Martín Borrini desde Argentina. Mi estimado Martín hizo una interpretación maravillosa de Howard Dog. Y no solo eso, sino que también repitió en su estilo el personaje de Howard. Tienes un trabajo muy bueno, tanto en lo digital como en lo tradicional. Y él ya está, Martín, ya está profesionalizándose. Dando esos pasos para volverse un profesional en el área. También tenemos aquí con nosotros a Javier Zamora. Javier Zamora también participa del taller de cómic. Y nos comparte un timelapse de su proceso de Howard Dog en formato tradicional. Me encantó porque también desarrolló el proyecto digitalmente. Javier tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y está perfeccionando su arte, tal como lo pueden ver. Me ha encantado que se está desarrollando en ambas áreas. Pero sacándole jugo y partido a cada una. A las herramientas que nos proporciona lo digital. Y también a lo tradicional. Sin olvidar ninguna de estas dos áreas. Gracias, mi estimado Javier. Gracias, Martín. Tenemos con nosotros también a Vincenzo. Vincenzo nos comparte una visión de Howard Dog, pero mucho más original en cuanto a la propuesta visual, ¿verdad? De tres personajes. Aquí vemos el proceso, el paso a paso, desde las sombras, desde los volúmenes, hasta cómo generó esta ilustración. Muchas gracias, mi estimado Vincenzo. Con nosotros está Cristian Rodríguez Zúñiga, quien también le entró al color. Cómo no, no estaba prohibido hacerlo a color. Mi estimado Cristian, una fantástica ilustración. Él ha participado en la revista digital Divutando Comics. Y es un colega maravilloso que desde México nos comparte su talento y su propio Howard Dog. Bueno, aquí tenemos con nosotros al colombiano Yashín Sarmiento, un maestro, un colega, pero al cual admiro, quiero y con quien tengo amistad desde Colombia, el maravilloso arte. Miren nada más, qué trabajo en los difuminados. Por supuesto, Yashín es un profesional, es un ilustrador profesional con quien compartimos amistad y quien se sumó al reto. Gracias, Yashín, por engrandecer este reto. Y aquí tenemos a Silvia Carrillo, quien es administradora también del grupo La Mesa Redonda del Dibujo, donde también se compartió este reto. Claro que sí, nos manda su Howard Dog en un sketch cómico. Bastante, bastante bueno. Mi querida Silvia, qué bueno que estás participando en estas dinámicas. Hay que, pues siempre que se pueda, aprovechar todos los foros que tengamos como dibujantes. En la mesa redonda del dibujo, Ramón Macías Ortega me regaló una caricatura que le quedó épica. Mi estimado Ramón, me captaste totalmente, te agradezco mucho. Y pues solamente quería agradecer y aprovechar este video también para dar las gracias, dar las gracias a ese sketch que me hicieron. En un estilo maravilloso, bastante interesante, reflejando la personalidad de Howard Dog, Bogart, un excelente colega, nos comparte también su talento. Qué buen trabajo de luces y sombras, ese contraste, ¿verdad? Esa sombra cayendo sobre el rostro. Me gustó mucho, tu estilo es maravilloso, no tiene que igualarse al de nadie. Y también, también, ahí mismo dentro del reto está nuestro amigo, Andrés Pichardo, que nos comparte un Howard Dog. Mi estimado Andrés, lo intentó. Sí, es verdad, estás empezando en el dibujo, pero ¿sabes algo? De inmediato te sumas a los retos. Felicitaciones. Poco a poco irás mejorando y avanzando. Aquí tenemos el trabajo de un dibujante bastante avanzado, que está igual perfeccionando su talento en el taller de cómic. Así es, se llama Francisco Baldomero, síganlo en Instagram, me gusta mucho su trabajo. Mónica Bernal también nos manda, a través de correo electrónico, me mandó su participación al reto Howard. Mónica, muy buenos trazos, lápices muy definidos e intensos. Con nosotros también tenemos a Ale Reyes desde Argentina, colega y amigo, quien está también ya en ese paso para ser un profesional. Gracias por participar en nuestro video de Howard. Adolfo Gordillo desde Colombia nos comparte a su personaje con Howard Dog también. Muchas gracias, Adolfo, por sumarte con tu fino humor. Fabricio Moreno desde Venezuela nos comparte este Howard Dog. Qué buen trabajo hiciste en vestuarios. Gracias, Fabricio. Y también Adrián M.C., quien con su particular estilo me sorprende. Qué buen trabajo de color y de personaje. Y Ritt desde Israel no se quedó atrás y está empezando en el dibujo, está profesionalizándose, está desarrollando su arte. Y pues tenemos también con nosotros el gran, gran, gran trabajo de mi amigo Gustavo Márquez desde Colombia. Ilustrador, claramente profesional, quien participa en este reto. Y aquí vale la pena mencionar, amigas y amigos, que lo importante es compartir la pasión por el dibujo independientemente de nuestro nivel. ¿Verdad? Gracias, Alexis Yael, por sumarte a este reto. También a Renato Acuña. Gracias a todos los dibujantes avanzados, principiantes e intermedios que participaron de este reto. Muchas gracias, Enrique Cataldo. Me gustó mucho tu empintado, esas líneas gruesas y los asurados. Hay que perfeccionarlos, pero me gustó mucho, mucho. Francisco Pérez también nos manda su Howard Dog. Te agradezco, Francisco, por sumarte. Aquí está tu fantástico arte. Este pato mal encarado también fue encarado por Luciano Chacón desde Argentina. Y creo que ya por último, dentro de los participantes del reto, Oliver Méndez, quien también se suma. Me mandó su participación también por historias de Instagram. Gracias, mi estimado Olga. Y quiero mandar aquí un saludo a mi estimada Hera Hernández Leal. ¿Quién? El chico de la primaria rural Emilio Carranza me pidió que les mandara saludos. Un gran saludo. Y para ustedes, amigos de la primaria, y también para todos los que están viendo este video en el canal, tengo un pequeño regalo. Todas las prácticas que vieron de cuerpos podrán descargarlas desde un link que dejo aquí en la descripción de este video. Para que practiques, para que vayas aprendiendo poco a poco cómo crear distintos tipos de cuerpos. Si quieres profundizar en esto y en todos los temas de dibujo cartoon, participa en el curso de Aprende a Dibujar con Ivanevsky, mándame un correo electrónico y con mucho gusto te doy toda la información. Ya lo sabes, nuestro mejor dibujo es el próximo. Y diviértete dibujando distintos cuerpos. ¡Suscríbete al canal!